El resultado reveló que la presidenta Boluarte había mentido. En los casos que IDL Reporteros pudo reconstruir, las víctimas no representaban un peligro inminente. Se trató de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las Fuerzas Armadas. El trabajo consistió en reconstruir 6 de las 10 muertes ocurridas durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho. El reportaje contó con el aporte de un editor audiovisual y la asesoría de abogados, médicos, antropólogos forenses y peritos balísticos. El gran reto fue combatir la desinformación propalada por las autoridades en plan de información de fuente abierta y analizarla con herramientas de geolocalización, análisis de imágenes y verificación para identificar los momentos claves. El reportaje tuvo un fuerte impacto en la opinión pública, pues mostraba por primera vez y con precisión las circunstancias de las muertes y a los perpetradores. El trabajo además fue incluido en la investigación fiscal sobre el caso y ha sido tomado como fuente importante en informes internacionales de organizaciones de derechos humanos.